Efectivamente, si ustedes pueden ver, la mayoría de textos tienen principalmente del Reino Unido o de Estados Unidos, donde no solamente constan las doctrinas de orden y inspiración anglosajona, sino que el derecho internacional como tal ha sido desarrollado desde estos segmentos. Sin duda alguna, en Ecuador existen pocos autores en la materia y entre esos elementos a destacar, cabe la importancia de esta obra en el sentido de que suple un vacío interesante. Anteriormente había realizado obras, la primera que lo hice como de una miniatura importante sobre contratos internacionales en dos tomos. Posteriormente pude incluir un tratado compuesto por diez tomos en la enciclopedia jurídica Omeva, que es la enciclopedia más importante del habla hispana. Estos diez libros forman parte de los apéndices titulados o numerados como Apéndice 9.1 y Apéndice 9.2. Sin embargo, esta es una obra particularmente especial porque trata sobre la soberanía y la soberanía en asuntos internacionales es transversal a otras materias o a otras cuestiones. Sin duda alguna esta obra suple un vacío no solamente en la literatura ecuatoriana, sino podríamos decir en literatura ecuatoriana. Y fuente o testimonio de aquello es el hecho de que la mayor cantidad de referencias utilizadas en esta obra son de origen un grosso común. Aquí hay una cuestión muy interesante e importante para tomar en cuanto al título de la obra es Soberanía y disputas internacionales. La soberanía tiene distintas dimensiones. Sin duda alguna más relevante es la internacional respecto al derecho internacional público. Sin embargo tiene elementos que llegan al derecho internacional privado y transversalmente a cuestiones de derecho público como el derecho constitucional y el derecho administrativo. En derecho constitucional la soberanía es el género que activa el poder constituyente y esto a qué se refiere. Es un poder originario, ilimitado, incontrolado, fundacional de carácter además supra jurídico en el sentido de que tiene una construcción política. El tema de soberanía es tan importante que como su nombre lo indica bajo la dimensión fundacional en cierto momento permite la creación de un Estado y luego de crear ese Estado dentro de las relaciones internacionales vamos a hablar de otras cuestiones de correlación para el desarrollo y en ciertos momentos incluso la supervivencia de ese Estado. Sin embargo en derecho administrativo ¿qué sucede? Tenemos figuras conocidas como las protestantes exormentantes de la administración pública y buena parte de los litigios internacionales contra Estados soberanos se da sobre la práctica de esos principios, entre otros que la autotutela. La autotutela que implica que el Estado tiene la facultad, la facultad de carácter o orden soberano para mantener por sí mismo y ante sí mismo la situación en el caso. Y esto doctrinalmente lo vamos a conocer como la autotutela conservativa bajo el hecho de mantener el Estado puro. Declarativa, el mismo Estado tiene capacidad de declarar un hecho jurídico de existencia en alguna situación. Conservativa y además ejecutiva, el mismo Estado y en algunos puntos centrales la función ejecutiva como tal tiene la facultad de declarar y ejecutar por sí mismo aquello. Y finalmente el reduplicativo de segunda potencia en los momentos de apelación o podríamos decir la posibilidad de reclamar aquello. Esto es particularmente interesante en temas internacionales, sí, porque en el ámbito de derechos humanos necesariamente tiene que agotarse el orden militar de un local. Sin embargo en temas de inversión existe una figura conocida como Forking the Road en el sentido de que alguien que demanda el Estado bien puede elegir, ya sea una vía de demanda internacional o una vía de cortes internacionales, moviéndose de esta forma el agotamiento de las instancias internas. Ahora el tema, ya para las demandas internacionales de soberanía, tiene otra cuestión compleja. No es simplemente el tema limítrofe, no es solamente centrado en la estructura o consolidación del Estado, sino que ya vamos a una teoría más compleja que es la personalidad del Estado. El derecho administrativo es complejo y discutido una teoría conocida como la pobre nacionalidad. Sin embargo, el derecho internacional es claro que no todos los actos de gobierno son soberanos. Sin embargo, los actos que son soberanos están vestidos por privilegios e inmunidades. Estos privilegios e inmunidades están prerrogativas en el Estado para que en algunos casos no sea demandado o en caso de que exista ninguna resolución o constitución tengan modalidades distintas o privilegios o incluso, como su nombre lo indica, inmunidades. Y ahí hay, por ejemplo, la denominación. Cuando el Estado hace contratos internacionales, entre otros la contratación de gobierno pública, la denominación de soberano no tiene otro carácter más que el hecho sustancial de que en algún momento esos actos estén vestidos de privilegios e inmunidades y no directamente someterse a la jurisdicción de otro país en reglas podríamos decirse de importantes condiciones frente a cualquier empresa o cualquier ciudadano.